Música La noche que buscaba en los bailes a mi amor Esa noche que bailaba no la podré olvidar La noche que buscaba en los bailes a mi amor Esa noche que bailaba no la podré olvidar No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar Ella me decía que si yo la quería Ella preguntaba hasta cuándo durará Ella me decía que si yo la quería Ella preguntaba hasta cuándo durará No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar Te quiero, te amo, me muero por tu amor Te quiero, te amo, me muero por tu amor Música No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar No la puedo olvidar, no la puedo traicionar Y el amor que yo le di nunca podrá olvidar Música Música